Hola que tal amigos y amigas, yo soy Pachi y hoy regresamos con nuestra batalla de calendarios, les recordamos los marcadores, hasta ahora Mario lleva 7 victorias, mientras que Sonic tiene 11, está casi nada de ganar, ¿podrá Sonic ganar esta batalla? ¿o acaso Mario remontará el marcador? Eso lo descubriremos con los resultados de las votaciones del día número 19, y los resultados de las votaciones del día 19, trampolín contra fantasma y tabú son, 5 personas votaron por los 2. 5 puntos para cada uno, el trampolín de Sonic recibió 167 puntos, 167 puntos, ¿qué opinas Robotnik? Pues para hacer un trampolín son muchos votos Sonic, no cabe duda que somos los consentidos del público, me pregunto y si saliera el bigote de Robotnik, ¿voterían por mi bigote? No lo creo Robotnik, mi bigote es mucho mejor, cállate Mario que tengo mejor bigote, déjenme en los comentarios cuál es el mejor bigote, si el mío o el de Mario. Ninguno de los 2 Robotnik, el que tiene el mejor bigote, pues hoy no. No, pues tiene razón. Y el fantasmita Boo recibió... 171 votos. ¡Ganamos Mario, ganamos! ¡Otra victoria para el equipo Mario! ¿Qué? ¿Pero por 5 votos? Pues qué pasó ahí, se supone que somos los consentidos de audiencia, exige un recuento de votos, voto por voto, casilla por casilla. Pues lo contamos hasta 3 veces Robotnik, estaban muy parejas las votaciones que tuvimos que contarlo una y otra vez. Pues ni modo Robotnik, la gente prefiere votar por un personaje que por un objeto. ¡Bien! ¡Gracias a los que votaron por mí! ¡Valen mil, compillas! Y como Mario ganó, vamos a destapar primero la figura número 20 del calendario. De Mario. Y es... otra moneda. Y aquí tenemos otra moneda de Mario, que es igual a la que nos salió el día 14. Esta moneda mide 2 centímetros y medio. Y como pueden ver, es redonda, amarilla, tiene una ranurita en medio, su otra cara está igual, del lado se ve plana. Pues ya, no hay mucho que decir. Es una moneda. Oye Pachi, ¿y qué pasó con el chimmy? Apareció y desapareció. Y no que no se podía parar. Bueno Ducky, como estaba repetida, o sea el clip repetido, pero acabo de darme cuenta que sí se puede parar. A ver Mario, no que en tu calendario no me salían repetidas y que soy muy bro, y que Juanito el crack y no sé qué tanto. Yo no fui el que dije eso, Robotnik. Fue Ducky. Pero tú le confirmaste, Mario. No, yo dije que no me echara la sal. Pero tengo fe, Robotnik. Si Sonic logró ganar con sus rings repetidos, tal vez esta sea la victoria de la moneda. Pues, ¿qué crees, Mario? ¿Qué? Vengo del futuro y perdiste en el día 20. ¡Mamma mía, no! Ya se desmayó el pobre. Yo solo espero que sea cierto lo que dice el erizo blanco y ya no nos salgan más repetidos. Para que Mario no tenga oportunidad de ganarnos con repetidos. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Vengo del futuro y ya no sale ningún repetido. Genial, no nos va a ganar Mario. En ningún calendario. Bah. Ahora resulta que Mario solamente tuvo un repetido y nosotros, eh... Como los tres, ¿no? Eh, mejor vamos a ver la figura de Sonic. Y por último tenemos la figura de Sonic. Y en el día 20 tenemos a... ¡Eckman Clásico! ¡Wow! ¡Aquí tenemos a Eggman Clásico! ¡Wow! Acaba de salvar el día. Y como pueden ver, es el archirrival de Sonic Clásico. ¡Te destruiré Sonic Clásico! Oye, tranquilo viejo. Acabas de salir del calendario y hay que destruirme. Es lo que hacemos dos Eggmans. Destruye a los Sonics. Oye, Sonic chiquito. ¿Sigues castigado? Es que andan preguntando eso en los comentarios. No, Pachi. Ya me descastigaron desde el día 20. Cuando gané como Super Sonic. ¡Maja, maja! Lo castigaron, lo castigaron. Oye, déjame en paz. Y aquí tenemos a Eggman Clásico. Y mide 7 centímetros y medio. Y como pueden ver, este Eggman es el del diseño clásico. Con su típica cabeza de huevo. Tiene lentes. Un bigote muy grande. Nariz roja. De cuerpo redondo. Viste con sus típicos colores negro y rojo. Y un toque de amarillo. Lleva guantes. Lleva un pantalón negro. Y zapatos negros. Y este Eggman es articulado de cabeza, brazos y piernas. Las gira a 360 grados. Y aquí podemos ver a Eggman a través de los años. Cómo ha ido evolucionando. Del diseño clásico al diseño oberto. Aunque hay algunos locos que nunca cambian. Como su cabeza de huevo. Los colores que usa. Y su panzota. Eggmans. Les presento a su nuevo hermano. Eggman Jr. ¿Qué? Bueno, ahí se los dejo. Adiós. No, Pachi, espérate. No nos lo dejes. Y como a ti te gusta robarte todo. Pues ahí te dejo este Eggman para que te lo robes. Adiós. No, no, gordo. No me dejes. Ay. Bueno, ahora solo somos tú y yo. Quiero goggles. ¿Qué? Sí, compreme goggles. Todos los Eggmans tienen goggles. Yo tengo mi pelona descubierta. Tengo frío. Bye. Déjame ver si me puedo robar unos de por ahí. Ahorita vengo. Espera, voy contigo. No vaya a ser que quieras aplicarme de los cigarros. Ay no, ¿cómo querés? Ni siquiera lo pensé. Ay. Vámonos pues, vente. Vamos, y después podemos hacer un plan para destruir a Sonic. Uy, ya me estás empezando a caer bien. Y llegó el momento de la votación, Pachi. ¿Por quién vas a votar, Pachi? Pues, eso lo que por la moneda. Pachi, vas a votar por la moneda. Por la moneda, no. Ay. Y votos para Eggman. Porque, pues, era una figura que esperaba mucho. Está genial, articulada, y es Eggman clásico. Se une a mi colección de clásicos. Y, pues, la moneda es una moneda, y ya está repetida. Bueno, amigos, y esto es todo por hoy. Y no olviden, compillas, dejar su voto en los comentarios. Si votan por la moneda, o si votan por Eggman clásico. Y antes de irme, quiero mandar unos saludos. Échenme saludos. Un saludo para Orlando Núñez Andrade. Otro saludo para Alex Cruz. Saludos también para Chiqui Elías. Y un saludo para Blue y Olivia. Saludos, amigos. Saludos. Saludos también para Aron Agüero. Saludos para Joan Raimundo Ortega. Saludos para las aventuras de Larry con el Boris. Y para Manuel Sonic Classics. Saludos para Valentino Guillermen. Y para Sergio Animatión. Un saludo para Ian Super Pro. Un saludo para Matías Sonic Peli. Un saludo para Renzo Esois. Un saludo para Lilia Reyes Valadez. Y para Alexander Vargas. Un saludo para Logotin Games. Un saludo para Zonra 21 Gamer. Y su hermana Sofía. Saludos. Y aquí termina hoy la competición número 20. Que pues, ya sabemos que ya pasó la Navidad, ¿verdad? Pero el calendario aún sigue, compillas. Perdón por no haber podido terminar a tiempo, amigos. Pero es que se atravesaron las festividades navideñas, las vacaciones de mis familiares y ya no pude grabar. Y es que la idea original, compillas, es que iban a hacer videos cortitos de dos o tres minutos. Pero pues nosotros, compillas, hacemos cosas de calidad y salidos más largos. Sí, videos más largos, más tiempo de edición y más trabajo. Porque no íbamos a traerles, compillas, videos chafas. Así es, compillas. Y pues como trabajaban mucho, quedamos todos joyas así. Y hasta se cayó la moneda. Soy youtuber no es fácil, amigos. Pero esperamos terminar el calendario la siguiente semana. Y les agradecemos a todos por su apoyo en estos videos de calendario. Sí, compillas, valen mil. Gracias por participar y votar. Y ahora sí nos despedimos. ¡HASTA LA PRÓXIMA! Y nadie levantó la moneda. Oh. A ver, yo la voy a mover. Yes. 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 Oh. 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 ¡Suscríbete al canal!